Otra vez, llorando así por vos Motivos son siempre No sé qué voy a hacer conmigo ahora A vos, en cambio, te llegó tu hora Esta vez, la última que haces No lloro más, mi viento Tampoco vos llorés Vos me obligaste Sabes Goodbye, Joe Adiós y besos Goodbye, Joe Vuelo tus sesos Sí, hubiera sido fiel dulce como una miel como te conocí Sí, por librarte de mí no me mandarás a fotos Sí, sí, tu camisa al hogar no volviera del barco en un bórcerme Sí, sí, no solieras decir que tan solo sirvo en la cocina Sí, te extrañaría, baby Pero es mejor así Sí, no es así Sí, vos no fueras tan vil de escaparte a Tandil y con nuestra Sí, sí, vos no fueras todo lo que sos Adiós Si no fueras, si no hubieras Si no hubieras tope con el cρό Sí, sí, si no hubieras Pero es mejor así Si, no jugaras la cuota del puto alquiler en el puto casil Si, no trajeras aquí dos francesas y hasta un travesti Si, por tu fuerte sin par no me hicieras llamar siempre a la policía Si, cuando te digo error no dijeras, che, se comprensí Te extrañaría, baby Pero es mejor así, o no es así Si, si, aquel día de abril prende el juez y otros mil no me dieras el sí Si, vos no fueras lo que sos Si no fueras Si no fueras Si no hicieras, si no fuera, si no hubiera, si no hiciera Pero fuiste, hubiste, hiciste, volviste Fui, te hubiste, hiciste, volviste Fui, te hubiste, hiciste, volviste Fui, te hubiste, hiciste, volviste Así que, adiós